Chiapas a diario, un espacio informativo del diario de Chiapas, bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho, experiencia en periodismo informativo, ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a diario, la escena global de la información. Muy buenas tardes, a nombre de don Gerardo Toledo Coutinho, director general de este programa, doña Gloria D'Amico, el maestro Jorge Enrique Hernández Aguilar y un servidor Armando Chacón Ramírez Corzo, les agradecemos que nos acompañen este día miércoles, miércoles 12 de marzo del 2014. Y un saludo también y agradecimiento a aquellos que nos ven por nuestra página www.diariodechiapas.com y lo que nos hacen el favor de escucharnos a través de las radiofusoras que nos retransmiten, como es la más galletuda de Armando Rivera, allá en Comitán, la zona fronteriza Guatemala y parte de Quintana Roo, también la nueva y única de Palenque de Ángel Cañas, allá en la zona selva y parte de Tabasco, radio estéreo de Pijiapan de Armando Montes, que está en la zona costa y Soconusco, y por supuesto la Yajalonteca. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Y las principales noticias que se comentan a nivel nacionales, destapan otro abuso de Marisela Morales. La Procuraduría General de la República es culpa a empresario al que acusó de lavado de dinero. La extitular de la Procuraduría General de la República y actual cónsula en Milán, Italia, Marisela Morales, recibió hoy un nuevo revés. La dependencia que ahora encabeza Jesús Murillo Caram, desestimó las pruebas presentadas en aquel tiempo contra el empresario Filemón García Ayala, dueño de la casa de cambio Prodira, acusado de delincuencia organizada y de lavado de dinero para los Zetas. En otra nota, la Procuraduría General de la República crea nueva fiscalía contra la corrupción. La Procuraduría General de la República creó la nueva fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción a nivel federal, que entrará en vigor en cuanto el Senado de la República ratifique a quien será su titular. Bueno, doña Gloria, buenas tardes. ¿Qué opina usted al respecto? Pues en primer lugar, que ya nos habíamos olvidado de doña Marisela, ¿verdad? Como que estaba tan escondidita ahí en Milán, a de haber estado... Comprando los vestiditos. Sí, no, no, y haciendo negocios, porque acuérdese que es la principal zona de importantes negocios en Italia. Y, caray, doña Marisela estaba ahí escondidita seguramente con su diseñador y el maquillista y el peinador y todo el que la ponía bonita acá. Ya nos habíamos olvidado de ella, pero mire qué bueno que la justicia, ¿no? Y nos hace recordar que doña Marisela, que bastante abusaba de su... pues de su... ¿Cómo lo podríamos llamar? Encargo de su facultades. De su mando. Así es, de su mando. Porque realmente vaya que lo... vaya que lo hacía, pero bueno, no sabíamos nada de ella. Y qué bueno, me da mucho gusto. Digo, me da mucho gusto que nos acordemos de ella y desde luego de las posibilidades que podrá tenernos en noticias con relación a todo lo que ella está viendo. Allá en Milán seguramente ya vio la última cena, este, que está por ahí. Chopin de Milán. No, la última cena de Da Vinci, porque fíjese que no puede usted ir así como cualquier persona tiene con meses... Como cualquier procuradora de justicia. Ah, bueno, pero como está ahí de todas maneras ejerciendo una representación de México, pues a lo mejor le dejan entrar. Bueno, pues, aparte de eso yo quisiera que tomáramos el tema del metro en la Ciudad de México, esa línea 12. Yo creo que es muy importante, muy importante comentar que las empresas Zika, Carso y la Alstom, que es una empresa francesa, pero que abarca además otras naciones europeas. Carambas, no entiendo por qué y cómo, y eso también nos lo tendrá que explicar el gobierno panista pasado. Acabo de escuchar hace un rato al ingeniero Alonso Quintana de la ICA, en donde dice que ellos cumplieron en forma y a su debido tiempo los rieles que les fueron pedidos y los pusieron en toda la línea 12. Pero que cuando trajeron los famosos vagones, pues estos no encajaban. Lo que no nos explicamos es por qué no se pusieron de acuerdo, maestro. Así es. Bueno, yo creo que hay cosas muy interesantes este día, don Armando, pero yo quiero solazarme y sentirme muy feliz, porque el día de ayer nació una nueva tuxlequita que se llama Grecia. No, 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 nieto mío no, pero es hija de dos amigos a los que aprecio mucho, amigos muy jóvenes del doctor Rodolfo Córdoba y de su esposa Mari Carmen. La criatura se llama Grecia del Carmen y está preciosa. Mis felicidades para ella. Pues qué bueno, muchas felicidades. ¿Ya la fuiste a ver? Ya, ya, ya. ¿Qué le llevaste de regalo? ¿Cuántos nietos tiene usted ya? Pues nada más un saludo, yo tengo cuatro nietos, Francisco, Lucía del Carmen, la tal Jimena y Tadeus, que así se le conoce popularmente, pero su nombre es Ángel André. Bueno, pues, entonces yo estoy la verdad muy contento y complacido por haber sabido de la existencia de esta nueva criatura. Bueno, un saludo para ellos que son amigos a los que les tengo mucho aprecio, son amigos mucho más jóvenes. Pues vengo también ahora de la firma de un convenio en FOFOES, un convenio para cuestiones de capacitación en materia de emprendedurismo y talleres de negocios para la generación de proyectos productivos, buscar financiamiento, para elaborar planes de negocios, que suscribieron el director de FOFOES, del Fondo de Fomento Económico, que es el licenciado Francisco Zorrilla y la maestra Olga Luz Espinoza Morales, que es la directora de CECITECHO. Y fue este evento a las 13 horas ahí en las instalaciones del FOFOES. Bueno, con respecto… Paco Zorrilla es una persona que tiene mucha experiencia en política. Así es, así es. De verdad que él ha trabajado bastante, empezó hace bastantes años aquí en Chiapas, en la zona de Pichucalco, y posteriormente estuvo bastante tiempo con Mariano Palacio Salcocer. Y creo que Mariano Palacio Salcocer le tuvo un aprecio especial, muy especial a Paco, a quien aprecio también bastante. Y bueno, de alguna manera fui invitada por él varias veces a estar en Querétaro, cuando él era, pues, una de las personas más cercanas y de gran ayuda para Mariano Palacio Salcocer, que era entonces el gobernador del estado de Querétaro. Muy bien, con respecto a lo que comentaba don Armando y usted también, doña Gloria, pues, resulta que hoy nos despertamos y la verdad es que estamos muy sorprendidos, porque la Procuraduría General de la República seguramente va a comenzar, porque el buen juez, por su casa empieza, ¿verdad? Acaba de emitir un acuerdo para la creación de una fiscalía para combatir delitos por hechos de corrupción. Y bueno, es una nueva institución, o sea, que además de la Secretaría de la Función Pública, además de la Auditoría Superior de la Federación, además del Instituto Federal de Acceso a la Información, y ahora tenemos en el escenario una fiscalía para combatir y prevenir la corrupción. Una institución más. Eso no quiere decir, don Armando, que ya con eso acabamos la corrupción. Así es, efectivamente, esto es simple y sencillamente ampliar las estructuras, ¿no? Pero lo que hemos comentado aquí, verá, contratan a un policía y luego contratan a otro policía para que cuide a ese policía, luego contratan a otro policía para que cuide a los dos policías, contratan a otro policía para que cuide a los tres policías. Y los generales. Total, ¿y cuánto nos cuesta, no? ¿Cuánto nos va a costar esta nueva fiscalía contra la corrupción? ¿Y cuántas fiscalías tenemos ya, don Armando? Verá, pero se está ampliando y ampliando y ampliando toda esta estructura, ¿no? Pero yo espero que comiencen, que la primera investigación que pongan sobre la mesa sea sobre el tema de Marisela Morales, porque ahí hay una serie de cuestiones muy importantes que no pueden ser, no pueden quedar impunes. Lo que usted dice, que por su casa deben empezar. Se jugó con la justicia, se jugó con el interés público y debe haber una sanción, por lo menos, si no penal, por lo menos una sanción de carácter administrativo que la inhabilite para volver a desempeñarse como servidora pública. Que ya se regrese a México, ya pasó bastante. Así es, y que responda por cada una de estas situaciones. Bueno, es una de las cosas que sorprende a los ciudadanos, porque saben que los ciudadanos, que no es una cuestión de crear más instituciones, como bien decía don Armando, sino fundamentalmente se trata de que haya, de que exista voluntad política para aplicar la ley y fundamentalmente que los servidores públicos asuman una nueva cultura de gobierno. Y eso está… Y usted le quiero preguntar una cosa. ¿La vio alguna vez con autoridad, hablar con autoridad? Por eso, pero hay, para aplicar la ley a ex-servidores o servidores públicos corruptos, no hay necesidad de crear otra fiscalía contra la corrupción. Así es, se trata de voluntad política, hermano. Así es, porque la misma Procuraduría tiene facultades para eso. Pero mira, hermanito, hacemos el trabajo, doña Gloria, tú y toda la ciudadanía, de observar lo que está pasando en la vida nacional y nos sorprende que de pronto todos los datos sobre oceanografía, que se supone que están dando pie a una investigación en Pemex para ver qué actos son de corrupción y qué tanto hubo complicidad de los funcionarios. Y Pemex, usando de manera muy… una chicanada, una chicanada así se le conoce en el medio jurídico, dice que sustentado en la ley de transparencia, declara todos los datos, fíjate, todos los datos sobre oceanografía los declara reservados y confidenciales. Ah, pero explica, doña Gloria, don Armando, que reclara la reserva y la confidencialidad de los datos, contratos y todo, porque no quiere entorpecer la investigación. Oye, somos tontos, ¿o qué? Pero bueno, eso es lo que está pasando. El problema es que nos consideran o qué. O qué, ¿verdad? Pero mire, el secretario de la Ciudad… Es que, mira, la verdad es que tenemos la cara, pero a nadie le gusta que se la vean. Pues, por lo menos, además que presumen que nos la están viendo, ¿no? No, tal… Ah, pero a nosotros está bien, ok, mortales, ¿no? Pero a los dioses del Olimpo va Emilio Lozoya Austin, que es el director de Pemex, comparece ante diputados y senadores, ante la Comisión de Energía, y les dice lo mismo. Señores, toda la información, para no entorpecer la investigación, está declarada reservada y confidencial. Y todos los demás, aplausos para Emilio Lozoya Austin. Oye, pues, ¿en qué país? Así vamos a combatir la corrupción, por supuesto. Es que todos somos cómplices de la corrupción, ¿no? Así es. Nosotros al no exigir y ellos al no dar. Así es. Y además, todos los demás que están alrededor, senadores, diputados, que están pidiendo una comisión especial para investigar a Oceanografía, simple y sencillamente es crear una comisión que se les dé viáticos, que se les dé paseos, Que le pongan más gastos a la pérdida, ¿no? Sí, ¿no? Para eso quieren, ¿no? Para moverse y pasear, ¿verdad? Mientras… Aunque fíjese, don Armando, que lo estamos diciendo así, en forma irónica, más sin embargo, ahorita, ¿cuántos empleados están todavía esperando sueldos retrasados de Oceanografía? Así es. ¿Por qué se tienen detenida ahí? Acaban de pagarles 240 millones de pesos a empleados que no se les había pagado. Sí, claro. Que no les habían pagado, ¿eh? Y no les habían pagado una buena cantidad de tiempo. Fíjate que todo ese aparato de Oceanografía, pues simple y sencillamente, lo debe de intervenir el gobierno, creo que ya lo intervino. Ya lo intervino. Pero que siga operando. Pero mira, pasa lo que mexicana de aviación, no han detenido a Gastón Azcárraga y no van a recuperar un solo peso de la evasión de impuestos. Pero tuvieron que pasar cuántos años para que se dieran cuenta que ahí estaba el fraude. No, y acabaron una fuente de empleo muy importante para miles de mexicanos, miles de familias. Este Amador Yañez, que se supone es el presidente de esta sociedad de la empresa Oceanografía, tampoco va a pasar nada, Armando. Por eso, hoy fue un día de transparencias, porque hoy también el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, presentó la plataforma de transparencia de proyectos de inversión en entidades federativas y municipales y municipios, con la finalidad de dar seguimiento al ejercicio de los recursos públicos para el gasto social del ramo 33. En Palacio Nacional, el secretario de Hacienda dijo que esta plataforma es un trabajo conjunto con la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación para atender la demanda de la ciudadanía, que es conocer en qué se gastan los recursos públicos. Parece que estuviera diciendo Luis Videgaray, hey, presidente municipal de Chiapas, hey, gobernadores del país, escuchen pues, por favor, tienen que publicar, transparentar su dinero, el dinero que se les da lo tienen que poner en su portal. Sí, pero ¿por qué irlo a decir hasta allá, verá, cuando sabemos que todo eso tiene años, que es una obligación? Así es, desde que se creó el portal de transparencia es una obligación. ¿Para qué ponerlo en un discurso tan barato como ese? Pero además no solamente es, Armando, no solamente está dispuesto en el artículo 37, o por ahí, de la ley de transparencia, sino también está dispuesto en la ley de contabilidad gubernamental. Y te voy a decir lo que me decía hace unos días un chiapaneco por ahí, decepcionado de las cosas que están pasando, me decía, y no pasa nada. Nos vamos a una primera pausa de Sontanamaps. Usted escucha Chiapas a diario, la escena global de la información. Regresamos en unos instantes.